Saludos señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Winnie. Hoy traemos toda esa información que a ustedes tanto les gusta y realmente vamos a iniciar con una noticia bastante triste, Winnie. Buenas tardes, querido público. Aquí estamos una vez más para darle el mejor contenido de la semana. Pero ¿y cuál es el contenido triste que tenemos para hoy, Winnie? Tenemos un contenido para iniciar muy penoso y es que lamentablemente, Bullying, ustedes saben que actualmente sacó un tema, sección 7. No sé si ustedes los recuerdan, un tema súper pegajoso que de hecho Perla y yo estábamos riéndonos con este tema. Hasta bailando. Acá en la radio bailándolo. Y es que ha sido borrado de YouTube, nada más y nada menos que por restituyo, señores. Estamos todos sorprendidos. Es algo... Y triste sobre todo. Es algo inesperado. Yo diría que es algo de más bien hacerle daño a Bullying. Y me da tanta pena y tanto coraje porque, señores, Bullying en el día de hoy bien temprano colocó un post llorando. Donde no se ve que sea nada fingido. Se ve llorando de verdad. Y de verdad no es fácil el tú lanzar un tema que se te vaya viral, que sea tan pegajoso, que tenga tan buena aceptación de las personas y le quieran hacer este tipo de daño. El video ya tenía miles y miles de vistas. Iba rumbo a como un millón en dos días. Así es. Estaba súper viral. Entonces, por otro lado, vemos a Foquito que está totalmente regado con... ¿Cómo es que se llama? Restituyo. Con Restituyo. Y también, entonces, Restituyo responde. Y sube un post donde dice, nadie quería hacer nada con Bullying. Cuando él estaba en Facebook, que hacía video en una barbería. Firmen sus artistas ustedes y desarrollenlo y hagan ustedes lo que quieran. Bullying se libera el 30 de septiembre del 2024. Y hasta que no se cierre dicho contrato, pues él no es libre. Aprendan a respetar los acuerdos. Esperar es gratis. Siempre el show y el intento de sonido en torno a otras personas. Sin embargo, a raíz de esto... Qué egoísta tú eres. Qué egoísta, verdaderamente. Muy mal de parte de Restituyo. Dios mío, me cae mal. Eso es como que cerrándole las puertas. Claro. Fíjate que Bullying es un muchacho que ha venido desde abajo luchando y ha caído bastante en gracia con el público. Ha conectado. Y este daño que se le está haciendo, lamentablemente, es por el contrato que tiene que cumplirle a Restituyo. Que yo diría que está bien mal. Y que está día ya de cerrarse el contrato. Claro que sí. Está 20 días de cancelar ese contrato ya, de terminar. Entonces, ¿por qué hacerle ese daño? Yo espero que ese video que tú le cerraste, cuando tú liberas a Bullying el 30 de septiembre, pues tú liberas el video también. Y a raíz de todo esto, Perla, ha salido Bullying, lógicamente, a expresarse a través de sus redes. Muy penoso. Y se puede visualizar un Bullying triste, un Bullying con los ojos llorosos, por lo cual está totalmente incómodo con esta situación que le está sucediendo. Yo diría más bien que esto debería de enfrentarse face to face y no hacerlo tanto por redes, como llegar a un acuerdo. Mira, libérame el video, yo te voy a cumplir tu contrato, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Sí, pero si tú te fijas, Winnie, el enojo de este señor es porque Foquito se añade a lo que es Bullying. Y el tema sale vía Foquito, o sea, él se siente como traicionado, como que ok, ahora tú buscas a Bullying, que Bullying está pegado. Pero cuando Bullying grababa en Facebook, en lo que son videos en barbería, ahí tú no lo buscabas y ok, tienes razón. Sí, pero esto más bien es egoísmo. ¿Por qué hacerle un daño a Bullying? ¿Por qué? Porque existe el egoísmo. Y cuando el otro ve que quizás un momento chévere del momento que a alguien le va súper bien, cuando viene a ver no tiene que hacer mucha mueca ni mucha musaraña, que claro que la has hecho, ¿no? No, es que mira. Se pega más rápido que quizás con otro. Sí, pero eso mismo es lo que pasa, que hay gente que cuando te ve bien, le molesta, porque hay gente que te quiere ver bien, pero a lo mejor que ellos, como dice el dicho. No, jamás. Y a él le picó. Y la felicidad ajena pica, y el avance pica, y quien tú menos crees, se te vira. Pero ha tenido bastante aceptación el tema, a pesar de que se ha cerrado por YouTube, tú sabes que va a continuar viralizándose. Así que ya tú sabes, Bullying, deja de llorar, deja de estar triste, porque tu video está viral en YouTube, tu video está viral en los Reels de Instagram. Sí, claro. Todo el mundo está utilizando este audio. El problema es... Está viral en las emisoras también, entonces. El problema es que aunque esté viral, él obviamente es de aquí que factura, ¿sabes? Sí, de YouTube. Y por ende, se le está cerrando la puerta. Sí. Así que esperemos que esta situación incómoda que está atravesando Bullying sea resuelta. Guau, qué mal vivir tiene la gente, definitivamente. Pero pasando a otro tema, señores, muy parecido, muy similar a este. Demandan y citan a Yailene. O sea, que las demandas siguen en el país. Nuevamente. ¿Cuántas demandas en lo que va de año ha tenido a Yailene? ¿Tú sabes por qué surge esto de la demanda hacia Yailene? Yailene, en un live que se produjo hace como dos meses aproximadamente. Sí, recuerdo. Con todo este lío de Mel y Mel y toda esta cosa, ella sale indefensa y dice muchas cosas que no le gustaron de Bullying, de Bullying, no, disculpa, de Mel y Mel. Sí, recuerdo. Por todo el lío que tenían y sale a hablar como que todo era culpa de quien la tenía firmada, de su manager. Sí, Andújar. O sea, y el manager tomó eso como una difamación de parte de Yailene y ahora la demandó. Y supuestamente Mel y Mel también le tiene otra y ya tú sabes. Mira, tú sabes que ellos tuvieron un inconveniente por incumplimiento de contrato en aquel entonces y esta citación que se le está realizando a Yailene es ahora el 12 de septiembre, si mal no me equivoco, donde ella debería de estar presentándose ese día a las diez y media de la mañana. Exacto, y que ella no está aquí en el país. Claro, y obviamente va a aprovechar el momento para resolver esta problemática con este sujeto que es, o era su manager. Esto está muy fuerte. Claro que sí. Los managers se están creyendo más que el artista ahora mismo. Siempre eso ha sucedido, claro que sí. Pero continuando con el tema, continuando con el tema, les regalan tremendo reloj a Yailene, otros Richard Miller, señores. Lo que pasa es que, oye, es que respiramos Yailene, Yailene, Yailene de nuevo. Pero ahora bien, dicho reloj se lo regala el dueño de la empresa de los Bappers que ella está patrocinando. Y a mí me parece muy extraño. Cuando él le envía el regalo, él le pone un mensaje de texto donde dice, grábate destapando los papers. Hay una sorpresa. Y ella se graba como una chercha contenta. Y cuando ella ve esta caja, la mene y dice, ¿qué? Y como que dice al final, ahora me gusta más. Y ahí cerran el video. ¿Será que este será el nuevo pretendiente de Yailene? Puede ser, puede ser posible. Y le frenó bien. Que actualmente Yailene está soltera. Y cualquier pretendiente que llegue a su vida. Y más de esta manera. Puede otorgarle regalitos. ¿Por qué no? Muy bien. Y no, y que ya todo el que se vaya a acercar a ella ya sabe de Richard Miller para allá. No, y que es una chica que para tú poder sorprenderla, tienes que hacerle este tipo de regalos como reloj. Entonces a mí me gusta la burla que ella sale con el reloj como y me queda así. Con el mismo tema. O sea, como que hay distinto, Yailene. Eso es como quien dice... Retrujándosele la cara a Tecachi. Sí, tú sabes, eso te iba a comentar. Tú sabes que en días previos se estaba comentando mucho que Yailene no dejaba de mostrar el reloj que le regaló su expareja Tecachi. Sin embargo, ahora que le están regalando este relojito, ella entonces va a lucir. Le va a decir, mira, aquí tengo otro. Aquí tengo otro para la colección. Pero ahora bien, vamos a continuar con otro tema. Y adivinen qué, señores, también tiene que ver con Yailene. Bueno, más o menos con un familiar de ella. ¿Qué ha pasado con Yailene de nuevo? Dios mío, no con Yailene, pero sí con su madre. Señores, Doña Wanda comienza a caer económicamente. Dios mío. Y se ve otra vez haciendo un tipo de anuncio que realmente es algo muy bajo para mí. Y da pena a las ridículas. ¿Y qué anuncio es? Tiene un puesto de yaroba, mi amor. La buscaron para hacer un comercial. Ella comiéndose una hamburguesa. Por 2,500 pesos, señores. Wow. De verdad que... Mira, Perla. Déjame decirte algo. Es que ese disco le salió caro. No, pero déjame aclararte algo. Porque vamos a sincerarnos. Vamos más respeto. Vamos aquí a hablar a lo claro. Yo entiendo que ningún anuncio es bajo. Yo creo que cada quien le gusta lo que le gusta. Y si a ella le gusta... Llamen a Winnie, la gente de La Empanada. Pero ven acá. Winnie lo hace. Con mucho gusto. Hasta por los mil. Con mucho... No. No. Con mucho gusto. Yo soy abierta a cualquier... Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Yo lo hago hasta de gratis. Yo eso es lo que te iba a decir. Yo no tengo que ver, no, que es 2,000, que no sé qué. Eso te ayuda. Eso es un apoyo a ti. Te recuerdo que Doña Wanda, lo único... Pero yo siento que Doña Wanda bajo de nivel ahí. Lo único que ella tiene... La mamá de Yaili, la más viral. Haciendo un video con 2,500 pesos, Winnie. Pero, disculpa, ¿quién te dijo que fueron 2,500 pesos? Claro que sí, porque una amiga mía hizo ese mismo comercial y le dieron 2,500 pesos. Pero es que la misma persona quizás... Ay, le van a dar más a Doña Wanda. Ah, pero tú no sabes. Tal vez mil pesos más. Tú no sabes. No creo que pase de 5,000. Tú no lo sabes. Y también esta semana se le vio rentando un vehículo. O sea que mamá Wanda ni siquiera un vehículo tiene. Por favor. Mira, algunas veces puede verse las cosas de una manera por redes. Sin embargo, en la vida real puede que sea otra. Te doy esta respuesta porque somos comunicadoras. Y quizás en algún momento de la vida nos toque hacer un anuncio quizás que parezca... Pero yo lo hago feliz, mi amor. Yo lo hago feliz y contenta. Yo estoy hablando de ella. Ah, bueno. La altanería de ella. Tú sabes, con el egoísmo que ella estaba, la mamá Wanda. Y mira cómo está decayendo. Bueno, porque ahora mismo tú sabes que ella no tiene el apoyo en sí, en lleno de su hija. Y bueno, tiene que aprovechar hasta que le hagan promociones de Mavi. Hasta de Mavi que le hagan la promoción. Que ella lo va a aceptar. Y lamentablemente cuando ella ha lanzado pues su tema, no sé qué fue lo que ocurrió. No sé si tú puedes recordármelo. Que se cayó el sonido. ¿Qué fue lo que ocurrió después que mamá Wanda saca el tema? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ha ocurrido bastantes cosas. Que se le cayó de una vez el sonido. Yo creo que fue este tema de los videos que se colaron de Yailin. Creo que fue al otro día de ella lanzar el tema. Sí, lo que pasa es que a raíz de la situación con Tekashi y los temas que han venido lanzando estos, claro está el sonido de su mami, doña Wanda, ha ido más en decadencia. Entonces no es justo que tú creas que doña Wanda con el tema chambola, chambola. La chambola. La chambola va a abrazar tanto como su propia hija cuando no será así. Guau, pero qué mala Yailin. Debió de dejar que el tema de su madre sonara por una semana. Aunque sea ahí, mira que ella iba bastante bien porque la pudimos ver que visitó como tres canales. Estuvo en Destremo y me gustó mucho su participación. Muy profesional se vio, me gustó la entrevista. Llevo bailarines. O sea, me gustó lo de mamá Wanda. Yo diría que sí y que ella se puede notar como una mujer con deseos de superarse en todos los sentidos. Pero yo entiendo que ya debería de analizarse a sí misma, ponerse en puesto como una mujer y una señora que es ya mismo y decir, bueno, lo mejor es hacer un negocio que me pueda generar entrada. Yo soy una mujer de edad ya, yo no tengo que estar en esta lo que. No sé, lo va a poner el negocio si no hay fondo, bebé. Déjame arreglarme con mis hijas que están mejor posicionadas que yo. Déjame usar el cerebro y déjame de estar pasando en la calle cantando chambola. No, y que si tú supieras que cuando ella estaba bien apegada a Yailin, que por cierto, te veías más linda mamá Wanda de abuela. Así es. Me simpatizabas más, una mujer seria cuidando a su nieta, bañándola, peinando. Sí. Ahora bien, cuando tú estuviste ahí de cabeza, en el hogar de Yailin y Tekashi, cuando estaban juntos, ¿por qué tú no aprovechaste ese dinerito que te daban y que tú misma metías la mano? ¿Por qué no fuiste aguardando para un negocio, pero no? Se lo tiró de peluca, de ropa, de perfume, de zapato. Bueno, ya yo voy a dejar ese tema ahí. Mira qué es lo que pasa. Actualmente, las mayorías de las madres que son madres de una artista que canta en el género urbano, ahora quieren lanzarse a artista también. Bueno, y que hablando de eso, este no es el tema que va, señores, pero yo lo voy a introducir. Hablando de esto, por ahí sale la perversa con su madre, muestra a su madre, es bastante joven y la muestra con mucho orgullo. Y yo pienso que esta podría irse por la línea artista también. ¿Cómo que me estoy oliendo esto? Lo mismo que te estoy comentando, que últimamente han surgido unas cantantes del género urbano, madres, que quieren montarse en la ola del sonido. Y no es porque son artistas, es porque ellas entienden que tienen que ser como las hijas. Eso es lo que está de moda ahora. Tienen que ser como su hija. Esta es la mamá de Dillon Baby, está la misma champola, está la mamá de Jailene. ¿Y cuál otra? Han salido varias madres ahora que se la están dando en artista. Pero ahora bien, ya que estamos hablando de la perversa y de Jailene, señores. Onguito dice que Jailene pone rápido a la perversa. ¿Y qué es la vida de Onguito? Onguito, que cruzó la frontera, señores. ¿Habrá llegado Onguito a su destino final? ¿Dónde estará? Él está aquí, él está aquí. Ay, Dios. ¿Regresó Onguito? Ay, señores. Ay, qué pena Onguito. No lo devolvieron. Lo devolvieron. Y, señores, el tema de Jailene pica y se extiende. Yo, en verdad, quisiera terminar y culminar este tema, pero es que siguen llegando informaciones. ¿Qué más ha pasado con Jailene? Jailene se molesta por rumores de que ella supuestamente está con J1 y dice que está soltera. Ella coloca un post que se la voy a leer ahora mismo, que yo pensé que era mentira cuando lo vi, pero sí es cierto. Estoy súper emocionada, emotiva por saber qué es lo que dice el post. Oye, oye lo que ella dice. Soy una mujer soltera. No me vinculen con nadie. Háganme el favor que yo comparta con colaboradores. Lo menos que tengo en cabeza es estar en una relación ahora mismo. Yo estoy enfocada en mi carrera, mis negocios, y aparte de la música, lo principal que es mi hija. Muchas gracias. O sea, que se vea una Jailene enojada. Entendemos que los colaboradores, que ella llama, siempre son colaboradores. Pero recordemos que Tekashi también fue un colaborador. Entonces esto siempre nos deja con las dudas. Hay nuevo colaborador, mi amor. Pero yo dudo que Jailene sea colaborador. O sea, vamos a ser más serios. No, yo no creo realmente. Puede que ellos tengan una amistad y cuando viene a ver, se conviertan en más colaboradores. Bueno, yo no sé, pero algo que me pareció muy extraño fue verlo la semana pasada manejando el vehículo de Jailene. Con la niña en las piernas. Con la niña en las piernas. Y la niña llamando, Jailene. Sí, porque lo bueno de la niña es que ella como que se acostumbra. Ay, sí, igual que la madre, igual que la madre, mi amor. Ella es como su madre, con todo el respeto, claro está. Es hermosísima. Pero, ¿qué hay de cierto en eso que dice Honguito? Señores, pero hasta Honguito está tirándole, sacándole la cocina. Bueno, Honguito dice que Jailene pone rápida a la perversa. De eso no hay que hablar mucho. Esa es la mera verdad. Todo el mundo lo sabe. Jailene la pone rápida. Si tú te fijas, la perversa está yendo por la misma línea de Jailene. Y aunque se promociona un poquito más a nivel internacional, qué bajo cayó, yendo a la misma casa del marido de Jailene, grabando con él y usando el mismo bikini que usó ella. O sea, vamos a ser más honestos. ¿Y qué ella esperaba? Y mira que la envidia al final no prevalece. No, no, no. Porque si tú te fijas, día uno y día dos el video estuvo bien. Pero ya de ese video no se habla. Es verdad. Ya esa música no suena, la de Jailene, la de perversa. Ella la tumbó con su tema. No, no, mi amor, ni el tema de ella está sonando. Mentirosa. Esa piste ya se la robó. Realmente lo que se hace con maldad, lamentablemente, se queda en el olvido, señores. Dicho y hecho. Por eso es que no se puede actuar con maldad. Lo que va bien, ¿eh? Así mismo es. Bueno, pero vamos a pasar a otro tema. Es un poquito más distinto y más interesante para mí. Qué bueno, porque ya estoy hasta aquí de Jailene. Ahora bien, Lourdes TV, señores, la comunicadora genera polémica. ¿Cuánto tiempo sin saber de Lourdes? La comunicadora genera polémica por decir que su esposo está primero que sus hijos y que está primero que sus padres. Dios. La comunicadora, pues, sale diciendo en una entrevista que le invitaron al programa de Más Roberto que lo primordial en su vida, antes de sus hijos y de sus padres, es su esposo. ¡Jóstame río! Y que así debería de ser en la vida de toda mujer. Que su esposo tiene que ir primero que los padres y que los hijos. Ella comentó que primero está Dios, luego está su esposo, luego sus hijos, y al final están sus padres. Yo pienso que eso debió de ser al revés, esa lista. ¿Qué tú opinas, Winnie? Tú piensas esto, sin embargo, Lourdes, que por cierto, ya tenía muchísimo que no había escuchado de ella, solo de que ella y su esposo estaban vendiendo... Ay, ella entró recientemente a dueños del circo y tiene como que más sonido. Ah, muy bien. Estaban vendiendo como unos té para rebajar. Mi amor, más respeto. Ella es millo con esos té, ¿oíste? Sí, ha tenido gran aceptación en ese ámbito laboral. Se hizo millonaria con esos té. Y eso está excelente. Mi opinión es que Lourdes está muy mal. Muy desubicada. Porque los hijos son primeros que el esposo y los padres también. Porque el padre fue quien te engendró, fue quien tuvo la relación amorosa con su madre para, obviamente, usted llegar al mundo. Entonces, si usted no puede venir a decir ahora, como que nada es nada, que el esposo es más importante, en poca palabra, cuando no es así. Entonces, tú le estás dando más prioridad. O sea, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Espérate, no, ya, yo se lo voy a decir yo. Dime una cosa, Lourdes. Si tú encuentras a tu marido enganchadito con otra, dime, ¿qué tú vas a decir, bebé? Que él es más importante que tus hijos, que son carne de tu carne. Tú vas a seguir diciendo que son más importantes que tus padres que te trajeron al mundo. Cuéntame, respóndeme eso. Yo quisiera que Lourdes respondiera a ese público. A ver si ella va a seguir pensando lo mismo, si ella encuentra a su marido en cierta situación con otra. A ver si ella va a seguir diciendo que su marido es más importante que sus padres. Tú estás loca. Pero muy. Y yo me imagino la vergüenza que debe de tener su padre en estos momentos que ella expresó esto de esa forma. Hay que tener mucho cuidado. A veces cuando queremos entrar en la ola de sonido que puede suceder, emitimos cualquier comentario y no pensamos en las consecuencias que esto puede traer y generar ante las redes sociales y un público que hasta confía en ti y en tu trabajo que has venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. La gente hasta el respeto pierde hacia algunos comunicadores que se muestran de una cosa y luego terminan ser de otra. Ahora bien, yo te voy a decir algo. Lourdes se caracteriza siempre por hacer comentarios que se le van virales, que dejan de qué hablar. Y ciertamente se ve más que obvio que esta era su intención, montarse en la ola. Y verdaderamente que lo lograste, Lourdes. Y de mala manera. No todo lo que nos llega a la mente debe ser comentado, señores. Ojo con esto. Así mismo es, pero señores, llegamos a la parte que a mí más me gusta aquí en este programa, Winnie. ¿Y cuál es la parte que más te gusta? A la parte de las recomendaciones. ¡Qué chulo! Y hoy, como siempre, venimos con buenas recomendaciones, Winnie. Claro que sí. Y barreservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más en el link. Barreservas, el banco de los dominicanos. Y así es, si usted desea viajar en una aerolínea completa, excelente servicio, boletos aéreos a buen precio, usted solamente tiene que adquirir por Arayet. Arayet tiene asientos cómodos, es un viaje totalmente relajante a cualquier parte del Caribe. Ellos son Arayet. Claro que sí, señores. Y si usted quiere viajar bien lejos y tener que montarse en un avión, solamente tiene que tomarse su Vigoroth para que le sube el sweet a tu vida sexual. Tómate tu Vigoroth. Y también tenemos nueva línea de óvulos, señores, para ustedes mujeres que quieren hacerse su limpieza. Vigoroth es la solución. Por supuesto. Y si usted desea cenar rico o comer con un amigo, con una amiga o familiares y hasta solito, porque a veces uno quiere pasar tiempo con uno mismo, solo tiene que ir a Dinner in the Sky. Dinner in the Sky está en las alturas desde Punta Cana. Bueno, y ahora de Punta Cana nos vamos a trasladar a Massachusetts, señores, y vamos a hablarles de la mejor tienda, Exclusividades Fashion. Para que usted vista como una diva, así como yo y Winnie, solamente tiene que visitar Exclusividades Fashion y tenemos envío a toda parte del mundo. Exclusividades Fashion. Así es, y es que si usted desea pasarla súper bien entre panas, solamente tiene que ir a Vaca Lounge. En Vaca Lounge usted va a recibir un buen trato de los chicos, donde va a comer también lo que usted guste. Ellos son Vaca Lounge. Y se encuentran en... ¿Cómo que dónde? Massachusetts, mi amor. En Boston. Vaca restaurant. Vaca restaurant. Pero también tenemos lunch, o sea que es completo. Y ya que Winnie habló de compartir empanas, señores, si usted se encuentra en la ciudad de Punta Cana y desea pasarla bien empanas, ya sea solo o con su pareja, solamente tiene que dirigirse a Infinity Discotec para que pase un momento agradable y lo de todo. Infinity Discotec. Así es, y es que si usted desea irse a un lugar totalmente cómodo con su familia, solamente tiene que ir al Hotel Platino. El Hotel Platino es cinco estrellas, excelente, atención, uno a Hotel Platino desde la ciudad Corazón Santiago. Para mí que Winnie hizo muchas cosas buenas en el Hotel Platino porque se inspiró, señores, que agarró ese micrófono. Mira a Winnie, más respeto. Pero de esta manera, señores, y con buenos ánimos y con buena vibra, llegamos a la parte final del día de hoy. Y esto fue Hackeo Radio Show.